Se venden nieve, paletas, galletas, sabritas, conchaboy Se venden buquis, barato, con la cabeza rajada Se venden Willy, se venden Willy A ver, con estilito, con estilito Bailando, bailando Willy, solito, ella, ella, ella Voy a dar mil pesos al equipo ganador Mil bolas Mil bolas, arre Vamos a pintar los cuadros para que no haya traza Derechito, ahí va Iba, yo, yo Iba, yo Pa' pecho Ah, cero ¿Qué? ¿Algo al perrango? ¿Qué? ¿Algo al perrango? ¿Qué pasó? Cero, cero Cambio, fue cambio, está sacando el rango Willy, espérate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Willy? Buena, Willy, buena Buena, buena, buena Dale el rango, pa' arriba Buena 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 Y no, Willy Y no, tú más, se puso bueno el punto Se puso Qué rollo, plebada Aquí estamos en un nuevo video ¿Qué anda el rangón? ¿Estás esperado por abrir? ¿Qué quiere abrir, Rango? ¿Eh? Una cosa de esa De boli Casi de boli Casi de boli A ver, vamos a abrirla ¿Cómo? Así ¿Qué? Tiene una de estas así Y la pega así Ay, está empezada la La cajuelona, mira Aquí está Ay, perro, güey Lo vamos a armar Para jugar unas retitas Aquí con toda la plebada Y pues, vámonos, Ricky A ver, a ver qué show Dos pa' dos A ver, dos pa' dos va ¿Cómo la ves con perrango? ¿Está perro? Ahorita vamos a hacer unas retas Y al ganador le voy a dar un premio Ahorita va a ver Ahorita vamos a hacer una retona Creo que se juega de dos pa' dos Vamos a ver qué show A ver, pues A ver, hay que abrirla Hay que abrirla Vamos a jugar con la pata Y con la mano Ahorita vamos Hay que abrirla, hay que abrirla ¿Qué compachamos? A ver, nievelo Vamos a comprar unas nieves Párate aquí, viejón Una nievecita Una viejera Mira Ahí está, mira La cosa está Espérate, primero la nieve Espérate, primero la nieve Sí es cierto, primero la nieve Para armar Es un desmadre Ahorita vamos a armar este juego Así que no se despegó A ver De las nievecitas De las nievecitas Yo quiero una nievecita ¿De qué sabor trae? Tengo de galleta, oreo Vanilla, limón Y la fresca Espérate Y ahí lo de mapecho A ver, ahora lo de mapecho De qué, de qué De pura esa De pura esa A ver, a ver De galleta Y de fresca Y para que me quiera una viejona De mierda Le pongo a mi hermelada Vámonos, pude Vámonos Vámonos Súbete Vámonos Fuga, fuga mapecho No, es que te pongo agua Y tiene cambio Y tiene cambio Espérate, güey Como que te acabe Agua Agua De pura de esta Agua Y de cambio Y de cambio, güey Abajo Arriba en el medio Ey, mi nieve Ah, ahí No voy a remasarle Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos Vámonos Se venden nieve Paletas Galletas Sabritas Conchaboy Viejitas Viejitas Se venden buquis Garato Con la cabeza rajada Se venden wheelies Se venden wheelies ¿Cuánto? 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 Cinco pesos ¿Pero? A peso el puño Hierro, aquí estamos comprando nieve Le voy a palmar el jueguito Para poner unas retas Y pues así que no se despeen Porque se va a poner peor Se va a tronar el motor ¿De qué quiere usted, compadre, amiguito? Mira Nos chingamos el freno ya Ya le hemos cajeado, viejón Nieve y freno Y si puede comer Nieve tú Pues miren Hay que ver Arrajado la boca Anda arriba de una moto ¡A ver, viejo! Compañán, ¿cómo anda, compañán? Bien Al chingazo ¿Este, Wilson, cómo anda? Bien Al chingazo A ver, Will, una carita Cómala con estilo acá A ver, con estilito Con estilito Con estilito Bailando, bailando Ella, Will, solito Ella, ella, ella Will, Will, ella Vámonos viejones, vámonos Yo quiero una de Oreo con fresa ¿Ya lo echaste menos, verdad? Ya, ya, menos Ya lo miraba yo Una cantadita, compañero Una cantadita nos anima Ahí está el sonido Ahorita sí se va a calar una rulita Ahí en el sonido Sí se cala una rulita ¿Qué es la mañanita? La mañanita ¿Para qué es la mañanita? Para los cumpleaños Con pa' Carlos Se llama el cumpleaños Ahorita sí se va a calar una rulita Ahorita sí se va a calar una rulita Ahí no va Para que sepan Te la ripa Ahí va la flaca Bien dedicada, ¿no? Vámonos, vámonos Yo quiero una de Oreo, viejón Con fresa Y con mermelada, por favor ¿A ver con un parrango? Quiero que le coma con estilito Acá con un parrangón A ver, parrangón A ver Ay, no, el viejón Un parrangón ¿Qué? Mira La galletona que le dio el mapecho A ver, a ver Vamos viendo ¿Tú qué pediste, güey? No, apenas voy a pedir Este, pongo la galleta Yo galleta de limón Échale machín, mermelada, viejón, por favor Machín, mermelada Agua, a ver tú, chino Ya ¿Cómo hacíamos? Mira Vamos a hacérlo Mira Ahí está, güey Vamos a armar el plebado ¿Y qué es esto? Mira Son raquetas Son como Mira Hay que mirar el instructivo Revichorro de las cosas Mira, güey Es como Si fuera voleibol Pero al mismo tiempo Es como ping pong ¿O qué? A ver Como tenis Sí, como tenis ¿Dónde está la pelota? Pero con esa madre que ¿Y dónde están? Aquí ya son Son como ¿Ya lo traen? Mira, ya están jugando los plebes Mira, mi papá Que juega a vole Con el balón Así con la pata Hay que ver la red Y ahorita vemos En qué podemos jugar Si jugamos con eso O con el balón A ver Pero aquí para armarla Va a ser un tirón A ver Esta madre va abajo Esta es la red Esta es la red Esta va el último A ver ¿Tiene una madre? ¿Es un cable o es un tubo, güey? Ah, son los cables Solo estos cables Sí, mord Dígate Esto sí se arma, mira A ver Dígate Ahí está aire Este también va a ir El cabo está mal Está bien difícil Ahí está aire Así va esto Y esto ¿Qué más? A ver plebes Ya armamos La base Y todo lo que Todo lo que es Nomás nos falta poner ¿Qué nos falta poner? La red ¿La pura red va? Sí ¿La pondremos o qué? Hay que ponerla Hay que ponerla A ver Estíralo, estíralo ¿Cómo andas, pues? Ven para acá Salúdanos, pa ¿Cómo andas? Al chingazo Mándale saludos a la gente Por aquí Vámonos, nomás Para que sepa Va Qué milagro, ya ¿Y eso, milagro? ¿Qué compad, Willy? ¿Los llamamos, cuernos? Plebada, plebada Pues Nos estamos pagando un tiro Con esto Para armar ¿Qué compadre? No lo podemos armar Para la neta Los playas están desesperados Por que pari Andan con las raquetas Yo creo que lo vamos a amarrar rústico De allá Acá Aquí a estos postes Así que, pues Fallamos, fallamos No servimos formar esto Así que vamos a empezar a jugar Vamos a amarrarlo A la vieja escuela Vámonos Plebada, plebada Pues improvisamos Vamos a poner la red, guachiste Espérense, espérense A ver, esto, Valor Hay que dejarlo Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Qué rollo? Raquetenis ¿Cómo se llama esta madre? Raquetenis Raquetenis La vamos a poner Si no llama así Vintuntenis Mira, aquí va a ser yo Mira Vamos a hacer los equipos Improvisamos Porque Pues no traía dos palitos De estos Lo compré Y no traía dos Dos tubos De estos No hicieron falta Y pues Así que vamos a jugar No se despeguen Si quieren ver El equipo ganador Y vamos a hacer los equipos Y juegan de dos A ver Yo voy en un equipo El grillo en otro Vamos a ver A quién agarramos Vente A la primera A la primera A la primera A la primera Tijera Mira Peno Tijera A ver Los otros equipos Entonces va a ser Ustedes la van a pelear Queda el rango Y el valente El Jan Y el Chemo Ahí ustedes Se hacen los equipos Arre Voy a dar Mil pesos El equipo ganador Mil bolas Mil bolas Arre Vamos a pintar los cuadros Para que no haya traza A los cinco puntos Un planito Se marcan ahí No es muy fácil Con agüita Mira Mira Hasta aquí No es tan grande Pues somos dos jugadores Hasta aquí Hasta aquí Mira Cuántos pasos Cuántos pasos Cuatro 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 Un, dos, tres De cuatro pasos Y ahora hasta aquí De cuatro pasos Y está la red aquí Y donde está la red De cuatro pasos Pues ya tenemos la red La disque red Ahí armada Los cuadros pintados Va a ser a los cinco puntos Con cambio Sin cambio de cancha Con cambio nomás Cuando tienes la pelota Tú ves cambio Arre A los cinco Sin cambio de cambio Arre Arre pues Vamos a pelear ¿Sabes qué? Arre pues ¿Cómo es? ¿Piedra con tu piedra? Arre ¿Piedra con tu piedra? Piedra con tu piedra Ahí está Arre pues ¿Son tres toques por el equipo o no? Como el voleibol Tú Pero yo se la puedo pasar El mapecho o no? Y que la cruce Ándale pues Ahí va Saca de allá Ándale Fuera va Es cierto Disculpe porque nunca he jugado Raquetene y ping pong Ahí va Vámonos Ahí lo pasó No pasó No pasó Vámonos Me pasó Infundia Vámonos 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 ¿Qué pasó? Cambio 0-0 0-0 Arre Arre Este es un parrango Está echando por el viejo Vamos a ver qué chau Arre el pecho Vámonos ¿Qué pasa? Buena Se quemó el Willy La neta La neta se quemó Vuelve a sacar el pecho No te tiene que quemar No te tiene que quemar Mira Willy Dos a cero ¿Qué pasó, mijo? Arre el pecho Trae un saque mortal Arre el pecho Iba afuera, mijo Agua Un saque Arre el pecho Derechito Derechito Ahí va Tira 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 Quinta tú Arre el pecho Arre el pecho 2-0 2-0 Tenemos que alcanzar Ahí va Arre el pecho Saque Tira Vámonos 2-1 2-1 Arre el pecho Trucha, trucha, trucha Arre Willy Trúchalo Trucha, trucha Fuera 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 ¿Cuántos hay? 2-2 Vámonos Vámonos 3-2 Ahí va Arre el pecho Sácame Arre el pecho Sácame No sale No Láserle ya Cambio Se saque Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No, fue cambio Cambio 3-2 Va Saque pues Arre Me hizo la pinta Que le iba a pegar Vámonos No le pegó Saque Arre 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 el pecho 5-2 Madre el pecho Ya fueron Bien fuere Nos fuimos ¿Qué? Arre pues Van a pelear el saque Vámonos Venga tú ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Qué será bien? Tú Arre pues Fierro, fierro Vamos a ver qué chau A los 5 puntos Fuera Cambio Si la tiene a Chemo Va ganando Inga su máquina Fuera Para afuera va Willy Cambio 0-0 ¿Qué pasó? Cambio Está sacando el rango Es de atrás Es de atrás Pero si gana 1-0 Vámonos No cruzó No cruzó No cruzó 0-0 0-0 Puro cambio Vámonos 1-0 Ganando equipo de Valente El equipo de Valente El equipo de Valente Y el rango A la delantera ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le fue fuera 2-0 2-0 Nada 2-0 Inga su Nada, nada Cambio Vale, Chemio Vale, Chemio Sácale, mijo Sácale, sácale Sácale, mijo Echemos Mira, Chemo Cambio 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 Nada, nada Ya No lo ha cruzado Este Chemo 2-0 Ganando el equipo de Valente Mira No, hombre Loco 1-2 1-2 Cambio 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 2-0 Sigue igual Dale, Jan Espérate bien Vámonos Fuera Cambio Puro cambio Loco Venga, su Fuera Cambio Cambio Vámonos Nada Cambio 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 Dale, Chemio Dale, Chemio Nada Cambio Un puro cambio Loco Dale, Valentón Nada Ya Cambio 2-0 Sigue igual Dale, dale Dale, Chemo Dale, Chemo Nada ¿No la tiran o qué? No Cambio 2-0 2-0 2-0 Vámonos 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 Ah, compa, Chemo ¿Quién sacó? A ver, ¿quién sacó? Yo Ah, fue cambio Sí, igual 2-0 Puro cambio Igual 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 Vámonos Es tuya rango Es de ustedes 3-0 3-0 3-0 ¿Cómo no? Esa cita afuera Cambio, cambio Cambio Y nada Y nada No pasó 3-0 3-0 3-0 Fuera 3-0 Sigue igual Nada No le agarra el tanteo todavía a los plebes No, fue cambio 3-0 Ay, Chemo Fuera 4-0 4-0 Y Chemo, fuera Vámonos Equipo ganador Valente Y rango Vámonos ¿A ustedes ganan los 3 del 250? ¿Sí? ¿Con 50 y 500 por equipo? Sí Sí Pero jugamos La jugamos Para quien gana Pero sí Le demite Hay que jugarle nomás para quien gana Y ya ¿Quieres miti y mita? Sí Arre pues Vámonos Pero ¿Por qué miti y mita Si también Willy? Por eso pues 500 y 500 Y 250 Ah, bueno Ferro, ferro, ferro Ahí va Arre, pero no tijeras Al quien gana ¿Quién saca? ¿Para final con balón? Arre Arre, arre, arre Un bote Arre pues Un bote, un bote Arre pues Se va a poner perra este A ver con parango Mira, 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 tijeras Tú juegas, tú juegas Vámonos Vámonos otros Que dé un bote Van a tirar Tienen que pasar por arriba de la red Botar una vez Y pegarle Eh, y ellos cuántos pases Se pueden dar Tres Tres igual Arre Ahí va Ahí va Uno Ahí está Willy, pásala para acá Sí, agarra, déjala Pueda darte Fuera Fuera Y ahora afuera Pero que tiene La podemos agarrar afuera Vamos a pegarle Agarraste ahorita Y Cambio pues No, mentira ¿Pueda darnos un bote? Cero, cero, cero Sí, voy a cambio Voy a cambio Dale Willy Sacan Rango Ya perdieron Perdieron ¿Cuántos van? Tira Arriba Rango Buena Valente Pásala Buena Tira Y Cambio, cambio Ándale ¿Cuántos van? Cero, cero Sí Nada Uy, sí pasó Y uno cero Ganando Valente Y Rango Ganando Valente A los cinco Willy, espérate ¿Qué pasó, amigo? No pasó nada ¿Qué se rebaló? Vamos, se rebaló, mi pa' No, pero está bien Está bien, está bien Willy, está bien Arriba, Willy Continuamos Continuamos No hay pedo, Willy No hay pedo No hay pedo Arriba 2-0 Vámonos Nada 3-0 Va por la final Y Ahí va Dice Y no pasó ¿Cuántos van? 3-0 Nos va ganando 3-0 Arriba Demuestren De qué están hechos Vámonos Y ahí está Bye, bye 4-0 Es la última La finalona Ahora pues ¿Quién van a ganar? No pasó Cambio Por confiado Mira, Willy Le va a sacar aquí Vámonos Buen saque Con perrango Buena Casi arremangada Ahí es la pareja Eh, ¿se vuelve yo creo o qué? ¿O sí usted es buena? Se vuelve, está bien Tira 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 ¿Ara Willy? Buena, Willy Buena, Willy Buena, buena, buena Jale el rango Para arriba Buena Buena Y no Y no, tu madre Se puso bueno el punto Se puso bueno el punto Buena ¿Y qué fue? Buena Ahí va 4-0 Se puso bueno el punto, eh Eh ¿Qué? ¿Ya ganaron? No, 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 no Ya sacó valente Y perdieron Ganaron Ganaron el equipo Ganador El compa Rangón ¿Tópe qué? Y valente Perdimos Ni modo Nos tocó perder Es que estos players Le entienden más chino al fútbol Y nosotros no Estamos tronquitos Nosotros Arre pues Por lo igual Su premio a cada uno Lo que ganaron 250, 250 Y 250 Cierro Arre Algo, Willy Ya fue a comprar El viejo con las ganancias A ver Enseñenle a la gente El dinero que ganó Para que no digan Que es pura mentira Yo estoy acá Algo 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 Fueron Algo que nos ganaron va ahí está pero quisieron repartir los viejos ahí estamos el chingazo a ver despide en el video ustedes dile dile con parrango despide en el video usted dígalo pues nos vemos en el próximo video pleba espero le guste nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video vámonos ahí está ahí está Valentón fuga pues fuga y no el viejo mira nos vemos en el próximo video pleba dejen su like suscríbanse comentario todos los poderes y puro para adelante vámonos